Porque la educación nos convoca a todos. En ADN abrimos un espacio para asumir juntos el desafío de aprender. Aquí comienza La Buena Educación. Andrea Aristegui, Ernesto Treviño y un panel de interesantes invitados. Conversan, analizan e intercambian puntos de vista sobre un tema donde siempre hay mucho que aprender. La Buena Educación está en ADN. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Buena Educación por Radio ADN. Estamos en la 91.7 en Santiago y los distintos diales a lo largo del país, también en Isla de Pascua. Y también quienes nos siguen por streaming, les damos la bienvenida este día domingo. Queremos hablar en esta oportunidad de innovación, uso de tecnologías, de la información y la comunicación en la educación. ¿Cómo son o cómo debieran ser las salas de clases en el siglo XXI? ¿Cómo aprovechar la gigante y maravillosa gama de herramientas que existen en la actualidad para mejorar los procesos de aprendizaje? ¿Qué tan actualizados o atrasados estamos en este aspecto en nuestro país? Bueno, lo vamos a analizar hoy en La Buena Educación junto a dos interesantes invitadas. Ya las voy a presentar, pero antes le doy la bienvenida a mi compañero Ernesto Treviño, experto en educación, director del Centro de Políticas Comparadas en Educación de la Universidad Diego Portales. Quien está fuera del país, pero no por eso ausente de este capítulo y siempre con un interesante punto de vista. Ernesto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Andrea, hola Redescuchas, muy buenas tardes. Un agrado como siempre estar con ustedes el día de hoy para hablar de las habilidades del siglo XXI. Este nombre de fantasía en realidad que se utiliza para mencionar un conjunto de rasgos del quehacer humano que hacen parte de las habilidades que podemos desplegar y debemos desplegar para tener una inserción plena en la sociedad. Si bien existen distintas propuestas sobre cuáles son estas habilidades, en realidad se pueden rescatar al menos cuatro por su importancia. Por un lado está la creatividad que se refiere a la capacidad de resolver problemas con nuevas visiones, probando nuevas ideas que antes no habían sido vinculadas. Por otro lado, el pensamiento crítico, que contrario a la idea popular que consiste en criticar a otro, es un proceder intelectual que permite analizar, evaluar y contrastar evidencias, afirmaciones y argumentos antes de emitir un juicio para tomar decisiones. En tercer lugar, también está la habilidad de la colaboración, considerada una de las habilidades blandas más importantes que se ha manifestado como un atributo crucial para el aprendizaje en nuestra sociedad, que depende cada vez más del conocimiento interdisciplinario y de la colaboración entre distintos colegas que saben escucharse, expresarse y ser propositivos. Y por último, la metacognición, que es la capacidad de aprender a aprender e identificar los procesos que llevamos a cabo para adquirir nuevos aprendizajes y ser capaces de manejarlos cuando enfrentamos situaciones nuevas. Todas estas habilidades se adquieren a través de las distintas oportunidades que tenemos para ejercitarlas en la casa, en la escuela, con los amigos, en distintos contextos. Y ante eso tenemos la pregunta de si estamos desarrollando en Chile estas habilidades profundas y duraderas a través de nuestro sistema escolar y a través de nuestros patrones de crianza. Esperemos tener una fecunda conversación el día de hoy. Muchísimas gracias Ernesto, que estén muy bien, buenas tardes. Como siempre ha sido un agrado compartir con ustedes Radio Escuchas. Andrea, muchísimas gracias a nuestros panelistas, también les agradecemos y nos vemos el próximo domingo. Buenas tardes a todos. Un espacio para conversar y aprender. En ADN seguimos compartiendo la buena educación. Bien, y comenzamos entonces de inmediato a analizar este tema. Ya teníamos ahí una reflexión de Néstor Treviño. Vamos a presentar a nuestras invitadas. En esta oportunidad estamos con Viviana Ochman, psicóloga, magíster en comunicación social. Viviana, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en La Buena Educación. Y Carolina Rivera, directora ejecutiva de la Fundación Innovacien, que es una ONG que lleva años trabajando con metodología de aprendizaje basado en proyectos empleando el currículum escolar y el uso justamente de estas nuevas tecnologías. Vamos a estar, Carolina, un ratito más hablando de lo que hacen, el trabajo que ustedes tienen, que es bien interesante. Pero quisiera entrar en un plano más general. ¿De qué hablamos cuando hablamos de tecnologías, de la información y la comunicación, de estas habilidades del siglo XXI a las que se refería en Néstor recién? Viviana. Ahora, hay una distinción importante que hacer entre habilidades del siglo XXI y las tecnologías. Perfecto. Esa es como la primera distinción. Hay que separarlo. Hay que separarlo. Uno tiene que ver, las habilidades del siglo XXI son todas esas habilidades que necesitamos para vivir en un mundo que todavía no sabemos cómo va a ser. En el fondo, algún tiempo atrás, mucha gente se empezó a preguntar si el mundo cambia tan rápido y si los niños saben tantas cosas. ¿Qué es lo que necesitan saber ahora? ¿Qué es lo que necesitan aprender? Ayer Néstor hablaba de algunas. Necesitan saber colaborar, saber de creatividad, necesitan saber a pensar sobre su pensamiento. Y otra cosa es, las tecnologías nos ayudan a eso. Hay varias cosas que nos ayudan a eso. Una de ellas son las tecnologías. Las tecnologías nos pueden ayudar a colaborar de otra manera. Los cambios pedagógicos nos pueden ayudar a eso también. Es decir, son herramientas que tenemos en estos momentos y que nos ayudan justamente a adquirir esas habilidades. Exactamente. Ahora, la pregunta que uno podría hacerse, Carolina, es qué tanto se están utilizando esas herramientas, esas nuevas herramientas que yo decía son muchísimas, son maravillosas si uno las ve. Y qué tanto ha cambiado la forma de aprendizaje al interior de las salas de clase. Lo hemos comentado en otras oportunidades aquí en La Buena Educación. Si uno revisa la manera en que a uno le enseñaron cuando estaba en el colegio y la manera que le enseñan ahora, la verdad es que no ha variado mucho, pese a que el mundo ha cambiado muchísimo. ¿Cómo evalúas tú ese punto? Efectivamente, Andrea, tenemos todavía una disonancia entre lo que la educación en el siglo XXI debiese ser y lo que todavía está pasando en las salas de clase. Lamentablemente, eso tiene que ver con, según mi punto de vista, con las exigencias también que el sistema plantea a los profesores y cuáles son las metas de trabajo que estos tienen. Por ejemplo, la mayoría de los profesores está trabajando siempre en función de ciertos resultados que son académicos, que se valúan a través de las pruebas estandarizadas, y eso lamentablemente da poco espacio para que hayan maneras de trabajar que tomen algunos riesgos y que podrían ser muy efectivas y que aguardan todo este ámbito de las habilidades del siglo XXI que son tan importantes y tan necesarias para los estudiantes que están ahora en la sala de clase y que van a ser profesionales o trabajadores en poco tiempo más. Creo que ahí todavía tenemos una deuda como sistema de dar oportunidades y abrir un poco espacios más flexibles para que los profesores tengan la oportunidad de poder innovar. Esa es una de las grandes cosas que nosotros vemos cuando llegamos a trabajar y apoyar a los profesores. Es decir, así como está establecido el sistema, el currículum, es muy poca la alternativa que tienen los profesores al interior de las salas de clase para implementar estas nuevas formas de aprendizaje o para variar en los contenidos finalmente. Sí. Hay una cosa que es compleja que tiene que ver con cuánto uno funciona de acuerdo a cómo te evalúan. Si tú evaluaras creatividad quizás, es difícil de evaluar, ¿cierto? Pero en este momento si tú evalúas simplemente los resultados académicos, como decía, es muy difícil que alguien se atreva a usar la creatividad o a usar la colaboración, que son habilidades que no sabemos mucho cómo se usan y que generalmente son sentidas como un riesgo. O sea, me arriesgo si es que no hago las cosas como sé hacerlas, si es que me van a evaluar de la manera que me evalúan. Exacto. Es como una de las cosas que limita. Bien, estamos entrando recién en el tema de las habilidades del siglo XXI, de cómo podemos usar nuevas herramientas para mejorar los procesos de aprendizaje para esas habilidades. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a la música en este día domingo, La Buena Educación. Vamos con Chip Trick. Esto es Ghost Town y ya estamos de regreso con muchas más. ¡Gracias! ¡Gracias!